...pancionar disciplinariamente a la doctora Piedad Esnera Córdoba Ruiz en su condición de senadora de la República con destitución e inhabilidad general por el término de 18 años. De esta forma, el entonces Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, sentenciaba la muerte política de la entonces senadora Piedad Córdoba. Seis años después, el Consejo de Estado reversó esta decisión y revive los derechos políticos de Córdoba. Este fallo nos devuelve la fe en una instancia como el Consejo de Estado que permite, a pesar de la demora de la decisión, que realmente en Colombia se crea en la justicia, que pienso yo que es uno de los valores más perdidos en Colombia. Por eso me siento muy contenta, muy satisfecha y sobre todo puedo decir que se falló en derechos. Hoy nuestra voz está de fiesta porque ha triunfado la verdad y justamente este fallo que ha hecho hoy el Consejo de Estado nos permite a nosotros valorar lo que significa este país cuando se gobierna y se hacen políticas públicas desde el odio, desde la retaliación, sobre todo de la estigmatización y no reconociendo las garantías y derechos a la oposición. Para Piedad Córdoba, el Congreso de la República debe investigar las actuaciones del ex procurador Ordóñez. Los personajes de esta catadura, de esta talla, le hacen muchísimo daño al país, le hacen muchísimo daño a la democracia. Y ojalá el país tome atenta nota de esto porque mi caso se convierte en un caso icónico de persecución. El Congreso de la República debería abrir un inmenso debate a profundidad sobre las arbitrariedades que este sujeto cometió contra muchas personas en el país. Y creo que es un debate que no debería esperarse porque realmente lo que él hizo es muy delicado. Y yo diría que una persona como él en este espacio debería ser también sancionada. Ese código disciplinario con el cual con látigo actuó el hoy doctor Ordóñez no puede seguir siendo así. Eso hay que acotarlo, por supuesto, hay que hacer vigilancia sobre los funcionarios públicos o los congresistas, pero hacerlo de manera acotada, con claridad y aplicando la justicia, que es un principio fundamental en un sistema disciplinario. La vocera de Marcha Patriótica ratifica su compromiso con la paz y su futuro cercano lo ve con la participación activa en una posible constituyente. Creo que el reto que tenemos nosotros es muy importante, que es lograr implementar la paz, lograr que esta paz se aclimate y sobre todo lograr una gran reconciliación, como decía Gloria Ramírez ahorita, una reconciliación nacional que comienza fundamentalmente por hacer pedagogía por la paz. No puede ser una decisión que se tome dentro de los salidos, no tiene que ser ya. Lo contrario es una irresponsabilidad con el país y es una irresponsabilidad además y falta de generosidad con unos territorios que a pesar del conflicto, que a pesar de la guerra, fueron capaces de votar masivamente por el fin, es decir, que quieren la paz. Nosotros como colombianos y colombianas por la paz estamos disponibles, dispuestos y decididos, muy decididos a contribuir con todo lo que sea necesario para lograr que el escenario de la paz se configure en el país.